El presidente de la República, Juan Manuel Santos, realizó la entrega de 1.500 resoluciones de formalización de propiedades rurales del municipio de Sogamoso en el departamento de Boyacá. Allí fueron beneficiadas 3.000 familias campesinas de Tunja, Duitama, Santa Rosa de Viterbo, entre otros. Esto gracias al decreto de minifundios firmado en el mes de marzo por el mandatario. Hay hoy 3.400.000 hectáreas legalizadas a hoy que hemos venido durante este gobierno legalizando. La meta son 7 millones, pero aparte de los predios y la meta que nos pusimos en el acuerdo de paz. También hay 2 millones de predios rurales en situación de informalidad. El departamento de Boyacá es el lugar del país que más cuenta con predios informales con un 21%. Por ello, el decreto comenzó a regir primero en esa zona de Colombia y posteriormente se extenderá a todos los rincones de la nación.